¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Aquí les habla SuperCimotGelion y espero estar encontrando demasiado bien el día de hoy. Como ya lo saben, nos encontramos en un nuevo video aquí para Solo Leveling Arise. Y efectivamente muchachos, ya se la saben, ya somos oficialmente partners de Solo Leveling Arise. Entonces eso me da el grandioso beneficio que a ustedes les pueda proporcionar lo que son Ricolinos Códigos. Si tú aún no sabes cómo hacer eso, cómo hacerte parte de la familia o reclamar ya tus códigos pendientes, no te preocupes que te estaré dejando en la descripción un enlace a ese mismo video y puedas despejar todas tus dudas. Pero bueno, recuerden muchachos que ya está la segunda tanda de códigos por esta temporada y así ustedes ya los pueden tomar para que una vez los puedan canjear. Pero bueno, ya dicho eso, antes de iniciar el video, por favor, no olvides estar dejando tu suculento like, suscripción y activando campanora, ya que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Pero bueno, no les demos más largas, vamos a dar inicio al video. ¡Vamos para allá! ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Aquí les habla SuperSignalion y espero estar encontrando demasiado bien el día de hoy. Como ya lo saben mis muchachos y lo leyeron en el título, y es de que Netmarble sigue dando un poquito de qué hablar desde el día de ayer. Puedo decirles con seguridad que, la verdad, yo ruego y espero que esto sea temporal y al finalizar, pues todo tenga totalmente solución para que las personas que sean free to play e incluso las personas que sean creadores de contenido o le metan dinero, pues todos salgamos beneficiados de una manera positiva. Ahora muchachos, el primer tema de los que les voy a estar tocando es simplemente una polémica que se sacó el día de ayer. Estuvo bastante, pues, fuertecita y grado que terminó asustando a mucha gente e incluso las ballenas principales que, por ejemplo, la que fue nato, pues sí estaba bastante enojada con el juego, con la impresión en el mármol y bla, 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 bla. Que afortunadamente eso tuvo solución, pero te voy a estar dando aquí el resumen de lo que sucedió. Y el otro es un tema, pues, un poquito más personal que espero que a ustedes no les vaya a pasar y sobre todo tengan mucho cuidado ya que al parecer eso ya no va a tener lo que es una solución. Así que, bueno, te voy a dar algunos consejos para que puedas evitar eso y también, pues, sobre todo, no te confíes. Ahora, bueno, no les damos más largas, vamos a dar inicio a los temas, así que vamos para allá, papus, vámonos para allá. Listo, mis hermanitos, ahora sí nos encontramos en la primera noticia o, en este caso, la primera polémica del día de ayer, el cual, afortunadamente, la empresa se hizo presente para que la redundancia y con esto hizo que muchas personas se calmaran porque ayer estaban bastante asustadas bastante de que qué es lo que iba a pasar, el juego ya iba de declive, ya iba a terminar con sus otros juegos, que bla, 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 bla. Entonces, ¿qué es lo que pasó, Tio Helion? Bueno, te lo voy a estar resumiendo. Ayer, Netmarble hizo lo que es un comunicado, el cual nos estaba diciendo que iba a entrar un nuevo programa de marketing que utiliza la cadena de bloques Marblex. Bueno, muchos lo conocen como Blockchain, ahorita les digo qué es. Está disponible para cualquier creador con cuentas de YouTube, Reddit, X o Twitter o Telegram y se lanzará a nivel mundial el próximo 28 de agosto. El primer juego que se incorporará a este ecosistema Marblex es Solo Leveling Arrays. Entonces, Tio Helion, ¿qué es lo que pasó con esto? ¿Qué es el blockchain y demás? Bueno, el blockchain es técnicamente criptomoneda, en pocas palabras. Se maneja mediante tokens, algo sí cuesta, se maneja con esa moneda y bla, 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 bla. Entonces, no quiero profundizar mucho porque realmente no le van a prestar mucha atención y sobre todo no es algo que vaya a afectar actualmente a lo que es el juego. Pero bueno, vamos a entrar un poquito más a lo que es el tema. Aquí, Solo Leveling Arrays News hizo lo que era un comunicado de ayer. De hecho, esta fue la razón por la que mucha gente se terminó asustante. Dice, vale, no tengo ni la menor idea de lo que esto significa ni de cómo funcionará en el juego, pero parece que Solo Leveling Arrays es el primer juego que se incorpora al ecosistema Marblex. Ojo, nuevamente, no sé qué significa esto, pero todo lo que es Netmarble ya lo hizo antes con Ni No Kuni, Cross Wars. Creo, o al menos algo similar que es este juego. Era un estilo de juego de Netmarblex que se incorporó con la empresa Gimli, esa que hace las películas, por ejemplo, el viaje de Shihiro, el castillo ambulante. Entonces, hizo lo que es un juego, pero terminó con un sistema parecido a eso y directamente el juego se fue de declive. Pero bueno, realmente espero que esto no afecte negativamente a nada que tenga que ver con el juego y su estado actual, ya que sé que la gente tiene sentimientos muy negativos hacia este tipo de cosas. Aquí es donde empezó a alertar mucho a la gente. Dice, sin embargo, creo que es importante ver los detalles de esto y lo que implica primero, antes de enojarse demasiado, descartarlo porque mientras sea inofensivo y no afecte negativamente a nadie, no tendrá ningún problema con ello. Entonces, seguidamente, aquí hizo énfasis a un usuario que venía de este juego que se llama Ni No Kuni Cross Wars y aquí nos dice cuál fue el impacto de este sistema a lo que es ese mismo juego. De hecho, aquí se llama Kanji... bueno, Kanji 157, aquí está, y aquí nos está especificando eso. Jugué a Ni No Kuni cuando salió y lo que hizo básicamente fue darles otra opción a las ballenas. Esto es para obtener materiales o monedas para ascender o subir de nivel sus habilidades. Es decir, si eras un jugador gratuito, en ese momento significaba farmear un lugar específico las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto era para obtener esos materiales con una caída de tasa horrenda. Es decir, que si tú querías realmente tener mejores cosas en el juego, en pocas palabras, estadísticas y demás, tenías que estar 24 o 7 en el juego para estar farmeando. Ojo, en Solo Leveling Arise no tenemos el sistema de farmeo, ya que es un estilo de juego diferente a Ni No Kuni. Este es más como estilo Genshin, por así decirlo. Pero bueno, dice... Luego llegaron los bots, ojo, que también estaban cultivando o farmeando ese lugar para venderlo. Básicamente, en ese momento los precios cayeron y se volvió más difícil cultivarlos con mapas enteras llenos de bots. Solo Leveling Arise es básicamente un juego para un solo jugador, por lo que no sucederá exactamente lo mismo. Pero, dice, podemos estar bastante seguros de que será otra vía para un posible exploit o a un aumento de la dificultad para reunir recursos hasta cierto punto. Podría ser que la moneda que se encuentre allí se use para comerciar y comprar ciertos materiales de ascenso o mejoran en futuro. Dice, o podrían incluir aquí los materiales filtrados para la renovación de los artefactos. También podríamos estar presenciando artefactos o armas que se rompen y que se necesitan ser reparados con materiales específicos. De nuevo, lo puede requerir el uso de la nueva moneda que posiblemente se haya introducido. Entonces, en pocas palabras, estos bots, aunque no fueron en mala onda, sí terminaron alertando a la gente y asustándolas. Y decir, bueno, entonces ya el juego va a ser totalmente, ahora sí que pay to win. Y ahí es cuando los free to play, pues obviamente, o juegan, o juegan, o juegan todo el día. O simplemente ya no van a poder estar haciendo algo en el juego. Pero, ojo, lo vuelvo a decir, el juego no tiene ese sistema de farmeo, no es como el Genshin, no es como el ZZZ, no es nada de eso. De hecho, es un juego que nada más te exige jugar, creo que dos horas por mucho. Y más si tiene lo que son los, por decirlo, los pagos de los mensuales. El cual, pues, te puede ayudar a que puedas farmear los calabozos más rápido y demás. Entonces, en pocas palabras, muchachos, no te preocupes sobre eso. Ahora, ¿qué pasaba con los creadores de contenido y todo eso? Hasta ahorita, vamos a ver lo que nos han puesto últimamente, ¿ok? De hecho, este fue un post. Sobre las nuevas noticias que estaban diciendo. Aquí está. De hecho, mucha gente mandó lo que es una queja de que lo que va a pasar. Y dijo, importante, Nat Marvel hizo una publicación en su foro sobre el programa de marketing Marblex. En eso dijeron, nos gustaría reiterar que eso no es algo que se incorporara al juego solo Leveling Arise. Ojo, no se va a hacer solo Leveling Arise. Y no hay planes para incluir elementos como la cadena de bloques o los NFT. ¿Qué son los NFT en los juegos? Bueno, si tú juegas, digamos que vas a estar haciendo ciertas cosas para que estén pagando lo que es dinero real. En pocas palabras, así se lo resumo, muchachos. Vale, no me preguntan más porque realmente es un tema, pues, si es un poquito largo y no quiero extender mucho lo que es el video. Ahora, asegúrate de compartir esto para que la gente no tenga que preocuparse más por el impacto que esto puede tener en el juego. Solo Leveling Arise. Esto es muy importante porque lo vuelvo a decir. Mucha gente está preocupada de qué es lo que iba a pasar con lo que es, pues, algo así valga la redundancia en el juego. O sea, ¿qué íbamos a terminar teniendo si ya solamente las ballenas iban a sacarle provecho y iban a subir más stats? Porque admitamos de muchachos, las personas que son ballenas, incluso si jugaron el primer día de Global, están muchísimo, muy por delante las personas que casi no le metemos realmente o no le metemos dinero al juego. Entonces, eso es algo que sí estaba, no peligrando, pero que sí iba a tomar un camino, pues, feo dentro del juego. Entonces, aquí nos comenta que los creadores, los partners de los creadores de Global, pues, van a estar trabajando en un NPC, eso pueden estar participando en la temporada 3 y bla, bla. Eso es más que nada para los creadores de contenido, muchachos. Entonces, ustedes si no lo son, pues, no, no se preocupen, en pocas palabras, ¿de acuerdo? Entonces, lo vuelvo a decir, ya aquí se terminó presentando lo que es este... Pues, ahora sí que la página nos dio una disculpa de qué es lo que podía pasar y demás que... Bueno, en pocas palabras se terminó disculpando porque sí terminó asustando lo que es la gente. E incluso Alphaliker le dijo, no te preocupes, todo está bien, ya que Nightmarble tiene una historia con ese tipo de cosas y la implementación de lo que son las cripto en sus juegos. Así que es bueno que estemos, pues, como quien dice, echándole un bujito. Entonces, fue lo que nos dijo Alphaliker. Pero bueno, muchachos, eso fue lo que terminó siendo el tema de ayer. Por eso yo no lo subí ayer porque dije, mejor me espero. No empiezo a alertar ni a asustar a lo que es la gente como otra persona que subió video y lo termino asustando. Entonces, por eso les digo, no vean ese tipo de videos, muchachos. No vean ese tipo de contenido. Porque la verdad, no se cercioran, espantan a la gente. Y lo peor es que después se terminen disculpando como de... Bueno, ni lo hacen, en pocas palabras. Pero bueno, muchachos, no lo voy a decir más. Esto fue lo que es el tema de ayer. Así que todos estamos bien, estamos limpios. Se va a implementar algo nuevo, pero ustedes no se vayan a preocupar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Vámonos con la polémica número 2. Vamos para allá. Vámonos con la polémica número 2, muchachos. Y esto, lo vuelvo a decir, es algo más personal. Algo que realmente sí quiero que le den un poquito de énfasis. Y es que va a decir, ay, Tio Helion, pero a mí no puede pasar. Bueno, no te confíes, porque sí puede terminarte pasando. O alguien ha llegado a ti, una amistad, una familiar, una pareja, lo que tú quieras. Entonces, para que tengan mucho cuidado con ese tipo de temas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa, Tio Helion? Bueno, lamentablemente, alguien muy allegado a mí. Un amigo, una amistad, un brother aquí, de cora, de cora. Sí sufrió lo que es una especie de hackeo. Una especie de, bueno, yo entro a tu cuenta y te voy a hacer la maldad. De hecho, estamos viendo lo que es su cuenta. Y podemos decir que tiene cosas muy, muy buenas. Aquí estamos viendo que incluso cuenta con dupes, con la katana. La tiene incluso hasta en 7. La tiene en A7. Tiene el libro en A7 igual. La guadaña en A6. O sea, realmente tiene muy bonito lo que es su cuenta. Y eso es gracias a su entusiasmo. Que lo mucho poco que tenía le metía al juego dinero para poder sacar a dupes. Era algo que él realmente disfrutaba, ya que era su juego número uno. Sin embargo, el día de ayer, me parece, creo que a la madrugada sufrió lo que es esa especie de hackeo. O alguien terminó entrando en lo que es su cuenta y le hizo la grandiosa maldad de estarle borrando lo que son sus cosas. Es decir, ya saben que en el juego no podemos estar vendiendo lo que son los personajes. Pero las armas sí las podemos desbaratar. Podemos desbaratar lo que son los artefactos, así como otro tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasó, tío Helium? Entonces, ¿qué fue lo que pasó, tío Helium? Bueno, muchacho, lo estás viendo en pantalla. Le terminaron borrando artefactos, armas. Su progreso totalmente que ya le había dado con mucho, mucho mal lo que es su cuenta. Se lo terminaron borrando. Y, pues lamentablemente, recuerden de que las armas son muy difíciles de estar recuperando. Por el hecho de que tienes que estar mandando, ya sea reclutamiento para Jinguo o para los cazadores. Estarlas haciendo con diseños de armas. Que la verdad, pues mi compa, pues sí se tardó un buen rato a estarlas consiguiendo, lo vuelvo a decir. De hecho, él terminó mandando lo que fue el correo, o en este caso, el ticket especial para decirle a Nightmarble. Oye, acabo de sufrir eso, por favor, ayúdame. Y lo vuelvo a decir. Él es un usuario que sí, sí le mete dinero al juego, lo mucho o poco que tenga. Lo disfruta. No se concentra en jugar juegos de consola. Su juego realmente, o sea, y está muy bien. Si tú quieres meterle el dinero, está perfecto. O sea, tú ganas lo que tienes y tú decides qué hacer con tu propio money. Está perfecto. Sin embargo, lo vuelvo a decir. Esto es algo que debería tomar en cuenta lo que es Nightmarble. Más que nada, porque si es un usuario realmente VIP. Que realmente se concentra en meterle dinero, no tal grado como una ballena de oro estilo nato. Pero sí le mete. Entonces, es para que más que nada, si quiere conservar lo que son sus usuarios números unos. Pues sí se concentra en decir, oye, pues te vamos a dar una ayuda a lo que es especializada. Entonces, aquí está viendo que incluso. Aquí está viendo que incluso, pues ya se mandó lo que es el ticket. Entonces, nada más era tocar lo que era la respuesta. Era lo único que teníamos que estar esperando para saber qué es lo que conllevaba. Entonces, y finalmente llegó el día. Hoy en la mañana, Nightmarble se hizo presente y le terminó respondiendo a lo que es mi brother. Y la verdad, sí puedo decir que me dejó un poquito como de... ¿Es en serio? ¿De verdad? O sea, ¿de verdad? Y me va a decir, tío Gellon, ¿por qué? Bueno, no era lo que estábamos esperando. Y más que nada, porque él es un usuario que, la verdad, nuestra comunidad le tiene un gran aprecio a él. Porque su brother siempre está atento, siempre nos ayuda. O sea, realmente es un buen camarada. Por eso queríamos que Nightmarble se hiciera presente. Y sí le pudiera restablecer lo que es su cuenta. Que, de hecho, no es muy difícil. Ahorita les explico el por qué. Pero bueno, vamos directamente a la respuesta. Aquí dice, saludos cazador. Somos el soporte de la Leverina Rise. Nosotros entendemos lo que pasó con tu cuenta. Y se está haciendo lo que es una investigación. Nosotros encontramos que múltiples de tus armas y tus artefactos han sido borradas. Y nosotros sospechamos que tu cuenta ha sido hackeada. Y nosotros te recomendamos protegerla. Que uses el link de la plataforma para tener más información sobre esto. Cambiando lo que es tu contraseña. Lo que son algunas palabras y bla, bla, bla. Adicionalmente, si tu cuenta fue afectada por, bueno, dice a Contef y algún hackeo por terceros. Tú necesitas hacer, ojo, hacer lo que es una investigación a lo que es la policía cibernética de la National Police Agency. En pocas palabras, aquí le está diciendo de que él, él, si ya sufrió lo que es un hackeo. Él tiene que mandar lo que llega a lo que es la policía cibernética nacional. Ahorita le sigo diciendo. Por favor, nosotros entendemos que tienes que estar recolectando lo que es la información de toda tu cuenta. Esto ya que es de manera encriptada, tenemos, bueno, podemos brindarte lo que es ayuda en lo que es tu cuenta. Para lo que es la plataforma de hackeo que tú hayas ocupado. Nosotros apreciamos que tú hayas estado entendiendo. En pocas palabras, muchachos, Ned Marvel se acaba de lavar lo que son las manos. ¿Por qué? Porque ellos realmente tienen el sistema, tienen la tecnología para poder estarle restableciendo lo que es su cuenta un día antes. Si dijera, oye, hice lanzamientos en reclutamiento y no salió lo que quería, obviamente no tengo por qué decirle algo a Ned Marvel porque eso fue mi suerte, decir, oye, algo así, o sea, es ilógico. Pero, oye, si te están borrando lo que son tus objetos, tu progreso, algo que hiciste con incluso dinero real que ocupaste y eres uno de los miembros que más dinero le está metiendo a tu juego, pues hazte cargo. O sea, simplemente creo que tienes un registro del sistema, digo, no es un juego en el cual tienes que estar 24 horas a estar jugándole para seguir avanzando. No es así, no es como el Genshin, no es incluso como Pokémon Go, que si te borran un Pokémon muy valioso, pues mínimo, si tienes un sistema en el que te dice qué día fue capturado, o sea, de dónde fue, qué tapes tenía, o sea, cosas así. Aquí no, aquí simplemente te piden qué nivel, qué dupe tenía y tan, tan. O sea, no hay ningún problema. Y lo peor es que mi hermano le mandó lo que son fotos al sistema para que directamente vea todo su progreso, pero realmente esta respuesta de, pues, manda lo que es una queja a lo que es, bueno, manda un ticket a lo que es la Policía Cibernética Nacional, es como, no mames, ¿por qué? Es en serio, hasta a mí me hizo enojar mucho porque digo, caray, si él es un usuario que le mete dinero fuerte sin llegar a ser una ballena de oro, pues, ¿qué nos espera a los demás? ¿Qué es lo que nos están esperando a los otros que no le meten dinero? O sea, ¿qué nos avala de que vamos a poder seguir jugando como estábamos si es que sufrimos lo que es un hackeo o alguien con malas intenciones nos roba el celular, pasa algo, nos borra la cuenta? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces, tío Kenyon, ¿qué nos recomiendas para evitar ese tipo de cosas? Bueno, lo primero pues, aun sea tu hermano, si alguien de confianza, si alguien, lo que sea, lo que sea, no le prestes tu cuenta, no se la prestes. Si te dicen, ah, yo te juego lo que es tu cuenta y demás, no se la prestes. Incluso hay gente que te hace lo que es un chequeo de cuenta, no se la prestes. Hay gente que se dedica a eso, incluso en YouTube, no voy a quemar gente, pero no se la prestes. ¿Por qué? Aunque esa persona sea de confianza, si esa persona logra tener, por ejemplo, esa especie de virus, para no meterles así como que muchos términos acá, un spyware que se pone a revisar todo lo que es tu información, todo lo que tú metes con las teclas y demás, y se pone a checarlo, ahí te puede robar directamente y no va a ser su culpa, simplemente sufrió lo que es un spyware. Y la verdad, no es su culpa, pero si lo sufrió, directamente tú tienes el riesgo que una de esas, tú pierdas tu cuenta y no te puedes estar quejando con el YouTuber, con el de Twitch, con la persona que te revise la cuenta o está jugándote para avanzarte. No te puedes enojar con él, no sufrió por su culpa. Sin embargo, no mucha gente es así, mucha gente tiene malas intenciones y sobre todo, pues lo vuelvo a decir, ya sea por celos, envía y demás, te puede hacer lo que es la maldad de hacerte lo que le hicieron a mi hermano. Entonces, por favor, muchachos, si son de confianza, pues mínimo, después de que entren a tu cuenta, cámbiale todos los datos, o sea, nos loguen por Facebook, sea por email, Gmail, sea por el método que tú quieras, cámbialo, cámbiale la contraseña y demás, porque puede pasar ese tipo de cosas. Digo, mi hermano, nos ayuda siempre, siempre está atento, dice, muchachos, échenle ganas, o sea, nos motiva a seguir jugando. Y para que le hagan una objetada así, digo, qué poca madre, porque pues no se mete con nadie, o sea, nunca ha sido grosero con nadie. Entonces, lo vuelvo a decir, si a él le aplicaron esa, ¿qué nos espera a nosotros los mortales? O sea, lo vuelvo a decir, tengan mucho cuidado con sus cuentas, no la presten, no la presten. Si alguien va a hacer, por ejemplo, si estás con un youtuber, te dice, te voy a checar lo que es tu cuenta en vivo, te la voy a jugar, no le den el acceso a él. Mejor, hagan un grupo de Discord y denle acceso a su pantalla a él y que él lo esté televisando para sus viewers. Entonces, esa es la manera correcta para hacer las cosas. No prestarle la cuenta directa, ¿de acuerdo? Entonces, tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado. Pero bueno, muchachos, estos son los temas que quería estar tocando. La seguridad en el Marvel, no sé qué es lo que pase. La verdad, me enoja mucho que no le puedan restablecer la cuenta porque nada más bastaba con que se la restablecían a un día atrás y creo que no es difícil simplemente restablecerle lo que son los objetos. Digo, tienes un registro, todo juego lleva un maldito registro, todo tiene una base de datos, obviamente puedes hacerlo. Pero bueno, ya no voy a tocar lo que es el tema, muchachos. Cuídense mucho, cuídense sus cuentas. Y pues bueno, espero que hayan detenido esas dos polémicas que tuvimos el día de ayer. En fin, no olviden dejar su subcrito, like, suscripción y activar el campano real ya que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.